Se disputaba el partido el pasado miércoles, hoy estamos a viernes y el Club Deportivo Tudelano daba una gran imagen en el terreno del juego y conseguía un empate. La vuelta será el próximo miércoles en Santa Quiteria, con entrada gratuita. Jesús Miranda, presidente del Tudelano, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me equivoco en algo? No, el próximo miércoles a las siete de la tarde jugaremos contra el partido de vuelta contra la Peñaspor, con entrada gratuita, por supuesto, para todo el que quiera acudir. Como curiosidad decir que es el primer partido oficial que juega Tudelano en Santa Quiteria, ¿no? Entonces lo hacemos porque, por desgracia, no tenemos luz artificial en el Lola por el que podríamos jugar y dado que se puede dar caso de Proro, hay penaltis, pues tenemos que ir a jugar a Santa Quiteria. ¿Desconocía el dato, además? ¿No sabía cuál era el motivo por el que ibas a Santa Quiteria? Sí, bueno, el motivo era que teníamos que poner el partido prácticamente a las tres de la tarde, ¿no? Porque, y aún así, se nos hacía de noche, ¿no? El Lola, como todo el mundo sabe, tiene unos focos en los cuales se puede entrenar y se puede jugar hasta un partidillo ahí en planes, pero no se puede jugar en ningún partido oficial, no está homologado y, y por desgracia, pues bueno, tenemos que, que salir de la Lola y gracias a que tenemos el, el campo nuevo que se hizo de, de Santa Quiteria, que es un buen campo de hierba artificial y, bueno, pues ahí podemos disfrutar todos del partido de vuelta, que espero que sea tan bonito como el de Ida, ¿no? Que, que, como tú has dicho antes, pues bueno, fue un partido precioso, fue un partido, bueno, precioso para nosotros, bueno, la Pellaspó se acordará durante muchos años, ¿no? Lo triste del todo fue el resultado, que fue, fue un resultado muy, muy malo para nosotros, ¿no? Visto lo he visto, ¿no? Fue un partido que hacía tiempo no veía jugar el Turano así, pero bueno, esperemos que sigamos por ese camino, que no, no caen en triunfalismos, ¿no? Y, y que el domingo jugamos contra la Luvión y, y que juguemos de la misma forma que jugamos contra el Biasport. Hablaba, hoy, cuando está hablando hoy, se le nota más contento que, que en alguna entrevista que hemos tenido, eh, siente que el equipo está mejorando, ¿no? Sí, 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 lo siento, lo digo realmente que lo siento, eh, después de los dos partidos de Oberena y, más que de Oberena fue el, el del Cortes, ¿no? Que, que uno se quedó con muy mal gusto, porque Oberena, pues la verdad es de esos partidos que, 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 bueno, que haces todo lo posible por ganar y al final no ganas una gran actuación del portero y de, y de los postes, ¿no? Pero bueno, te ves que pierdes cuatro puntos que normalmente no deberías haber perdido y, pero bueno, el equipo ha reaccionado bien, eh, se ganó, fue el partido clave para mí ganar en Mutilba, ¿no? Eh, luego, pues, seguimos con el Ahoid y, y luego con el, con el Zirbonero para un campo difícilísimo ante un gran equipo como es el Zirbonero, que han hecho este año, pues bueno, se, se hizo un gran partido, se hizo un merecedor, además de, de los tres puntos del Turano, fue un justo vencedor y, y bueno, y yo creo que es por el camino que debemos seguir, ¿no? Humildemente, viendo que el primer puesto este año, como se está viendo destacado, con Peñaspor, con, con Tirvera, con Izarra, pero nosotros tenemos que seguir trabajando, el equipo que vaya creciendo y, y los resultados se irán dando. Eh, antes ha comentado que, que no hay que ir con, con triunfalismos, y es que este próximo fin de semana, como bien has comentado, nada más y nada menos que Tudelano aluvión, un aluvión que viene de vencer frente al Cortes, y que son los partidos, es así, que los equipos Riveros se crecen, ¿con qué equipo se crece? Con el Club Deportivo Tudelano, y esto va a ser así siempre que el Tudelano esté en tercera división. Sí, sí, y más ahora, cuando el Tudelano desde hace unos años ya vuelve a ser referente, ¿no? De, de líder porque estuvo unos años que, bueno, siempre estaba motivos a jugar contra Tudelano, pero bueno, no dejaba de ser un Tudelano en los años, mitad de los años del dos mil dos al dos mil tres, dos mil cuatro, que éramos un equipo pues más bien mediano, ¿no? Pues así decirlo, en el momento que hemos tomado otra vez protagonismo y, y somos referente, y vamos ahí en casa y jugamos play-off, llevamos cinco o seis años jugando el, el play-off, pues por supuesto los equipos Riveros se crecen sobremanera y, y para ellos es el partido del año, ¿no? Entonces sufrimos, siempre sufrimos con estos equipos, ¿no? Y, 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 y a la prueba me remito, ahí tienes el Cortes, ¿no? Que todo el mundo dice, bueno, el Cortes, bueno, vamos ahí, les vamos a meter, pues mira, el Cortes ahí dignamente luchó, eh, hizo lo que pudo y, y mira, y al final nos empató y gracias, ¿no? Mmm, nos, eh, les empatamos, mejor dicho, ¿no? Eso es, eso es. Les empatamos y gracias, ¿no? Entonces no hay que menospreciar nunca al contrincante, eh, son partidos complicados, yo recuerdo mismamente el partido de Murchante que al resultado es un tanto engañoso, jugamos muy bien a segunda parte, pero son de estos partidos que cuando hables la lata pronto, pues, pues siempre tiene más facilidad, pero si se va encerrando, encerrando el partido, pues, es muy complicado con estos equipos, y, y, y después de un gran partido, y a mí me habría gustado que la gente toda había visto el partido del otro día en Tafalla, eh, no se puede entrar, no, no está nada hecho por eso, ¿no? Es un buen partido sin más, punto, eso es, es sacar buenas conclusiones, buenas sensaciones, y es saber que vamos por ese camino, que hay que jugar así siempre, y que hay que tener esa rasmia, y que tiene esa calidad, y, bueno, quizá nos faltó, nos falta, yo creo, realmente que nos faltó gol, cinco, seis, siete ocasiones, pero vamos, impresionante, claro, contra el portero solo, postes, paradones, tirar fuera, entonces, en eso tenemos que mejorar también, pero bueno, en lo que digo, no tenemos que entrar en triunfar y muy, tenemos que jugar partido a partido, la liga, lo nuestro, realmente la Copa Federación, sinceramente, pues, nosotros vamos a ir a disputarla, porque el Tudano es un equipo, una entidad que tiene que ir a disputar cualquier competición, pero sabemos que lo nuestro es la liga, y tampoco nos vamos a volver muy locos con esto, ¿no? Y, en fin, lo que digo, que tenemos que seguir por ese camino. El premio de ganar la Copa Federación son 60.000 euros, que no está nada mal, ¿eh? Aunque todavía queda lejos, pero... 60.000 euros, Jesús, no estamos en crisis, pues... No, no, ahora firmaba yo, ahora firmaba yo, pero ya no por los 60.000 euros también, por la entidad que te da. Sí, sí, todo, todo, que todo lo influye, estoy de acuerdo. Tener otro título nacional, que, que, como he dicho muchas veces, el Tudorano es el único... El único que tiene. El único equipo navarro que tiene un título nacional, ¿no? En el año 84, la Copa de la Liga, ¿no? Pues este sería el segundo, ¿no? Sería... En el año 84 fue cuando lo consiguió el Tudorano. ¿Eh? ¿Perdón? En el año 84. Sí, en el año 84, sí. Vamos con el partido, el... el pichichi de la luvión, ¿sabes quién es? ¿Sabes quién es, Jesús? Bueno, me has pillado, ¿no? ¿Michel Martínez? Será Michel, claro, Michel. No puede ser otro, claro. Sí, sí. Hombre, yo a Michel lo conozco, lo hemos tenido. Todos sabemos de su categoría y de su... Yo creo que es un jugador que podría haber llegado a ser un gran jugador, quizá por su forma de ser la lleva muchas veces y su genio a, no sé, a hacer cosas que a lo mejor no se debían hacer y... y sin embargo, creo que ahora, por lo que me han dicho, pues se ha recondecido, yo me alegro muchísimo en el aluvión. Me han dicho que está muy bien y que está muy a gusto y es un jugador que siempre hay que tener en cuenta porque tiene una validad tremenda. Sé que conoces también mucho a Javier Salvatierra. ¿Ha sido destituido? ¿Todavía no han dado las causas de la sociedad deportiva tarazona? Pues me acabo de enterar. No sabía. Tengo que llamarle. Bueno, es íntimo amigo mío. Javi es íntimo, es amigo mío desde antes del fútbol, ¿no? Como se suele decir. Y me ha dejado un poco de piedra, ¿no? Se han ido los dos. No, no, no. David Conget continúa. Se hace cargo, presumiblemente, uno de los entrenadores que está en un equipo filial, pero Javier Salvatierra ha sido destituido. Pues no sé los motivos. Me da mucha pena porque estaba haciendo una labor extraordinaria en Tarazona. Nadie daba un duro en Tarazona porque estuviera en los puestos que está ahora entre los seis y siete primeros que está, ¿no? Y me dejas un poco, no sé, luego le llamaré a ver qué es lo que ha pasado y esto, pero sí que es gran amigo y mejor persona. Sabíamos que era, por eso cuando te lo hemos comentado pensábamos que ya lo sabías. Eso es el motivo. No, no, me acabo de enterar. Bueno, ya. Me da la altura de la noticia ahora mismo. Es lo que tiene escuchar una buena emisora o que te entrevisten. Exactamente. Es una buena información. Bueno, ya que estamos con el tema de la crisis, etcétera, etcétera, ¿qué relaciones hay con el Tudelano, con el Ayuntamiento? ¿Estamos pendientes de algún convenio? ¿Cómo está todo esto? Bueno, las relaciones con el Ayuntamiento son correctas, son buenas en los tiempos que corremos. Si correríamos otros tiempos, el Tudelano ya se había puesto en manos en reivindicar y en pedir cosas que el Tudelano ahora es incapaz de pedir, por lo que sabemos todos por lo que estamos pasando. Nosotros lo que pedimos es aguantar el chaparrón que está cayendo en la situación que estamos y cuando salgamos de esta, pues bueno, a ver si se puede hacer la dichosa remodelación del Elola, que es una cosa que yo siempre he pedido y que sé que el Ayuntamiento me cuesta, que le encantaría hacer, pero que ahora no es posible, evidentemente con la crisis que está habiendo no hay dinero. Pero yo creo que en vez de tener la idea de derruir el Elola y hacer allí pisos, como en principio se habló hace años, ¿no? Y mi opinión personal desde siempre ha sido que lo que hay que hacer es un poco así, tener un estadio en el centro prácticamente de la ciudad que la gente puede ir andando y lo que hay que hacer es remodelarlo, que se puede remodelar y todo continúa, por supuesto, y se puede hacer mucho más funcional, mucho más estructural. Evidentemente pasaría a lo mejor por ponerse el plazo oficial, desgraciadamente, porque para que fuera más funcional tendría que ser así y se podía contar hasta meter más equipos de la ciudad y tener una zona pues mucho más dotacional, ¿no? Con respecto al Ayuntamiento, las relaciones han sido siempre muy correctas. Yo con Luis, con el alcalde y con todos, con la posición y con todos, me llevo siempre muy bien, no he tenido problemas y es que ahora no estamos como para… Ya me encantaría a mí pedir cosas y que todo fuera mejor para el Tudelano, pero ante lo que hemos hablado al principio, ¿no? Pues es muy triste que el Tudelano tenga que irse a Santa Quintana a jugar un partido por la noche. Imaginaros por algún momento que a la Ponferrada la habríamos eliminado, a la Ponferrada ha caído el Madrid, ¿no? Imaginaros por un momento que el Tudelano habría pasado, que no está tan lejos eso, ¿eh? Podría haber ocurrido que el Tudelano habría caído el Madrid, pues podríamos haber hecho la risa en España, ¿no? En ese sentido porque o tendríamos que haber puesto algo, porque evidentemente con el Madrid habría que haber jugado por la noche y para la televisión además. Bien, eso no puede ser ahora, yo soy incapaz de reivindicarlo, digo sinceramente nada, por bastantes problemas que se está viendo en el mundo como para nosotros tener que pedir cosas ahora que nos dejen como estamos de momento e iremos avanzando poco a poco cuando se salga del túnel. Gracias por esa información también que nos comentaba Jesús. Y ya para finalizar, hablábamos hace un mes y medio más menos que comentabas que puede que hubiera interés por algún jugador en el mercado de invierno. ¿Cómo está en estos momentos esa situación? Sí, bueno, yo sigo recabando información, tenemos varias ofertas interesantes. ¿Qué tipo de jugador buscamos exactamente? ¿Qué puesto? Bueno, yo no sé, a lo mejor eres el más indicado para decirlo, ¿no? Sí, usted es el presidente, Jesús. Mejor que ti, ¿no? Bueno, digamos que hay varias opciones, ¿no? Estamos operando dos opciones. Evidentemente un medio centro o un todo centro, como dicen por ahí los representantes ahora, ¿no? Y la gente que entiende un poco de fútbol, hablan de todo centro, quiero decir, un jugador que sea eje, ¿no? Que pueda jugar también un entero de pivote porque digamos que centrocampistas ofensivos ya tenemos. Pivote ofensivo no tenemos más que a Pilicueta, y eso es un riesgo. Y un medio centro distribuidor pues no tenemos, esa imagen no la tenemos. Un creador de juego no la tenemos. Creo que ese sería uno de los puntos y otro de los puntos podría ser pues un delantero, ¿no? Estamos quizá con Jordi y Martí, si con Jordi y Martí y Jorge están en condición no hacía falta, pero si les pasa algo pues estamos un poco cojos ahí. Pero bueno, es complicado y el presupuesto es el que es, el turano es un club humilde, por mucho que la gente le dé por decir que con estos presupuestos y estas cosas. Tenemos un equipo limitado en esto y no podemos a mitad temporada, el presupuesto es el que es y algo haremos, por supuesto. Un gran presupuesto el que tiene el turano, Jesús, ¿eh? Por supuesto, en tercera división. El mejor presupuesto de toda tercera división Navarra. Gracias, yo siempre he dicho gracias a nuestros sponsors y sobre todo a nuestro sponsor principal y a nuestros sponsors medianos. Lo puedes decir, puedes decir el sponsor, aunque todavía no nos ha metido en una campaña de publicidad, pero yo creo que Jesús al final se acordará a nosotros. Bueno. Así que es urzante. Sí, señor, yo creo que se acordará a vosotros porque siempre lo he dicho, y además lo digo sinceramente porque yo cada vez que veo esa empresa es una empresa modélica, modélica en todos los sentidos y yo estoy muy contento de esta gente, muy seria y muy trabajadora y es un lujo tener hoy en día una empresa entidad de este entidad, de este ámbito. Pero bien dicho, y dicho también, pues lo que aportan los socios, pues hemos llegado a hacer un presupuesto de tercera división digno para intentar dar el salto, ¿no? Yo siempre digo, no me quiero escudar en esto, pero ha habido equipos, porque yo estoy muy harto de oír por ahí que con este presupuesto el turano tendría que estar, buh. Yo siempre digo que hay equipos que han estado con presupuestos dobles y triples a lo que tenemos nosotros en tercera división y no han subido. Luego, cuidado con el dinero, que el dinero no es todo. Pero nosotros, volviendo a los fichajes, sí que estamos mirando, tenemos que cubrir sin lugar a dudas la baja, la desgraciada baja de Arturo Polistán, que por cierto ya la han operado. ¿Qué tal ha salido? Muy bien, estupendamente la ha operado Pepe Iglesias. Doctor Iglesias, estupendamente, ha ido todo muy bien y ahora lo que tiene que hacer es recuperarse y hemos tenido la suerte de operarle muy pronto. También gracias a la ayuda inestimable de las federaciones de Navarra de Fútbol. Y bueno, yo creo que para mayo, abril, mayo, junio, pues mayo yo creo que estará ya, pues un poco ya mirando cada temporada que viene, ¿no? Para que un jugador de la entidad de Arturo no pierda dos temporadas, que es lo que ocurre tristemente con la sanidad cerrada con los jugadores de fútbol, que se tarda muchísimo tiempo en operar estas cosas y luego en medio de una temporada se pegan dos. Y eso da mucha pena. En fin, y eso es lo que un poco te voy a decir, sí, se fichará, estamos en ello, estamos mirando, no queremos dar un paso en un falso y estamos esperando un poco, pues también hay mucho... Pero mirando un poquillo prioridades, más delantero, por ejemplo, estábamos mirando en Twitter y nos ponía Tudelano12, dice, vi el partido y no exagero, ¿se pudo meter seis goles, por lo menos, hablando del partido frente a la Peñas, pero dice, falta un delantero. Y la pregunta iba, ¿más prioritario delantero que pivote o medio centro o...? Yo creo que realmente el día de la Peñasport sí que hacía falta un delantero, pero bueno, no estoy totalmente de acuerdo, porque jugadores que tienen muchísimo gol, como es el caso de Fernando Esparza, falló goles que Fernando normalmente en un gol los falla, falló dos, clarísimos. Mena falló dos, solo ante el portero que dice, pero imposible, pues los falla. O sea, ¿tiene gol Mena? Claro que tiene gol. Claro, luego sale Jordi Martí un rato y nada más salir, mete gol, ¿no? Porque Jordi pues tiene eso, ¿no? Yo sinceramente, entre los dos casos eso pesará, ¿no? Yo casi me he inclinado más. Si Jordi y Jorge estuvieran bien, me inclino más, veo más complicado el tema de... Si le pasaba algo a Pelicuta, alguna cosa, veo más complicado igual el medio centro. Y además no tenemos una figura de medio centro, porque los goles se crean desde atrás, ¿no? No se trata solo de tener... Y en rematadores tenemos, aunque es cierto, y te va a dar fondo del ano 12, que el otro día faltó gol. Y que realmente no dejamos la opción de buscar un delantero también, en el sentido de que, claro, si a Jordi le pasa algo, Jorge estaba ya recuperado, se ha vuelto a lesionar. Y, bueno, tenemos a Miñez, Iván, que es un chico que tiene un gol. El turno realmente tiene... Rubén Rollo tiene jugadores que tienen gol. No tienen un pacheta como el año pasado, que meta a lo mejor veintitantos goles, pero el Tudela no está ahora mismo el tercero máximo goleador de la tercera división. Correcto. Y cercano a los de arriba, o sea, que tampoco es para decir que estamos escasos de gol, ¿no? Es curioso también. En RadioTudela.com dice, Michael, porque has comentado que el Tudela no es un equipo humilde. Dice, si el Tudela no es un equipo humilde con 450.000 euros, los demás equipos no sé qué somos, dice. Bueno, pues no sé lo que son. Bueno, yo digo que es humilde porque cuando, a nivel de España, de tercera división, si hablamos de Navarra, pues claro, el Tudela no, junto con el Izarra, ojo. Sí, así es. Junto con el Izarra, que si nunca nos acuerda, olvidamos que habría que ver realmente el presupuesto del Izarra, ¿no? Porque el Izarra como jugadores, puedo decir que tiene jugadores de la entidad superior, inclusive al Tudela no, en algún caso. Pues en Navarra, por supuesto, sí. A nivel de España, no tanto. Vete a Andalucía. Luego otra cosa es que paguen o que no paguen, vete a Cataluña o a Valencia, ¿no? Que son con lo que luego nos jugamos los garbanzos, ¿no? En el playoff. Así es. Y con esos equipos, pues el Tudela no se queda en humilde, humilde, humilde. Jesús Miranda, hablando hoy del equipo que preside, y que intenta, pues bueno, por lo menos llevar otra vez una gran temporada. Poquito a poquito se está recuperando de esos bachecillos. Y hay que recordar que lo importante no es estar ahora al 100%, que lo importante va a venir cuando lleguen los meses de mayo y ya veremos si son los de junio. En fin, eso ya se irá viendo. Lo que sí que te voy a pedir, si te pareces, un pronóstico para el Tudelano, aluvión de este próximo domingo a las 4 menos cuarto. Jesús, ¿y quién mete los goles de tu equipo? Jolín, pues yo apostaría por un 3-0. Fíjate, voy a ser un poco farruco en este viaje. Apuntar un 3-0, qué leches. Ángel Falces te está escuchando, ¿eh? Sí, pues Ángel es amigo mío, o sea que... Vale, vale, sigue, sigue, por favor. Se está riendo, pero bien. Pues 3-0, con el permiso de Ángel, ya me habría gustado haberlo tenido en su tiempo a mí Ángel, y que los goles, pues bueno, que meta Jordi de Martí 1, otro, pues no sé, este... Fernando Esparza. Sí. Y a ver, y el otro, pues que lo meta Rubén Rollo. El que no está entrando mucho en juego, Rubén Chueca, ¿no? Bueno, el otro día jugó... Otro día jugó contra la Peñasport y que jugó en Perú. Sí, jugó y jugó muy bien. ¿Sí? Sí, bueno, pues es un jugador que por su envergadura y por su altura de esto, a veces cuesta más, y es un tanto más irregular, pero es un gran jugador y ha hecho cosas muy buenas en el turano. Soy uno de los jugadores que va entrando poco a poco y es uno de los jugadores a tener en cuenta y que en cualquier momento puede jugar y de hecho juega, o sea... El partido frente a la Peñasport lo vi, me alegré por él, porque se quedó un poco en el partido de Cierro, bueno, al quedarse fuera, ¿no? Lo vi un poco ahí tristecillo. Bueno, sí, fueron circunstancias también. Hay que ver muchas veces cuando uno se queda fuera no es porque es la decisión... No dijo nada, ¿eh? Lo único que al final el jugador pues va a jugar y cuando se queda fuera siempre es normal. Es lógico que esté enfadado, o sea, si estuviera contento... Es un chaval estupendo, en el vestuario es un chico trabajador y que tiene una calidad enorme, es muy joven y sabe que tiene que tener más paciencia que otros porque tiene muchos años de fútbol todavía por delante y si quiere en el turano, pues en el turano seguirá. Es un jugador que es interesante, o sea, que tenga paciencia, que es que es un jugador de 20, 21 años, pocos años, 20 años, entonces tiene mucho por delante todavía. Lo que tenéis muy bueno es el delegado. Andrés, es un fenómeno, hombre. Como Andrés Osta no hay otro, ¿eh? El delegado más elegante de toda tercera división, hombre, es un pinta. Jesús, muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte para la temporada. Pues muchas gracias a todos, a todos los oyentes, a vosotros y hasta otra.